vamos a empezar a hacer vídeos de Juárez Garaz vamos a activar la página yo soy Pedro o Peter este hoy vamos a tener este Mustang 2005 GT espero lo disfruten este es un Mustang 2005 GT cuenta con motor 4.6 con 300 hp está modificado de la carrocería con un kit del ct500 trae reines estilo bullet progresivos totalmente de negro y discos de freno ventilados la mayor parte de este auto las modificaciones las trae reines te fijan en el exterior el interior está casi original cada noche cada noche cada noche cada noche ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal